Güey, ahorita vengo, voy a reproducir a los animales Toma, cerdo ¿Agerraste las zanahorias que combiné con ojos de araña? ¿Se puede hacer eso? ¿No habías visto? Hasta combiné camas con vara de Lent ¿Eres de los que tienen novias de ella? ¿Cómo sabías? ¿También les aportes una combinación? Simón, con ojos de Ender Da una dimensión donde puedes vivir tus sueños Déjame ver qué hay Sí, güey, está mi padre ¿Y por qué eres astolfo? Intranscendente Oye, ¿pero qué hacemos con el cerdo araña? Ya sé Si combino comida con pólvora, el güey explotará ¡Cómetelo! Si tiene pólvora, la podré usar como granada Güey, deja de distraerte No hemos sacado nada ¿Por qué sigues combinando cosas random? Mira, es un Ender Junke ¿Desapareció? Ya los cargó el payaso Estás bien tonto ¡Me caí a la lava! ¡Qué güey estás, sos esta perla! ¡Gracias! Cuidado, la combiné con slime rebota ¡Caño a la lava, no jodas! ¡Os ataquen los Pillagers! ¡Paco y las defensas! ¡Hepicardas! El Juan mezcló hierro y reston para hacer un robot de combate ¡Flecha de cactus! ¡Nos lo borraron, Turbo valiendo! Ya valieron Sí, veo sus muertes Con el telescopio combinado con reloj me deja ver el futuro ¿Cómo que aplazado por un Ender Junke? Solo tengo una opción Comino una esmeralda con comida ¡Tendré los poderes definitivos! ¡No ma, porque si te eso te volviste parte esmeralda! ¡Te compro 32 palos! ¡¿Qué? ¡No puede ser! ¡Te me vas a la lava!